Yo, yo, estos son los dos eternos caminos Con mi bro Chucky, escucha esta mierda Así va Buscando la arena de Roma, su aroma sin rumbo La punta al norte, para un perdido del sur Murano y potestilla dentro de mi Pilla, pillao, que ha pasado Amenazao por unas circunstancias de mierda Que me han cambiado Unas se han tragado, una víctima que Pilla, chilla, cerrao, preso, pet Martita, rata, sin queso, cazao de una vez Querer amar es de valientes Amar sin querer todo lo que haces Todo lo que tienes es crecer Y entender que nada te pertenece Que hasta el amor más puro se desvanece Si no amanece un día y otro día Por mucho que te quería se fue El doce hace el cariño Si no hay doce no hay romance Dentro de la historia hay Trudo desenlace, este es el tiro Ya no veo lo mismo Lo que ahora miro No estás conmigo Es un queso nuevo Ya en mi camino no estás Olvidaste que no sería fácil Para ti tal vez No merezca la pena Y mi pena es que con ello Lo bueno se va Mi esperanza es que sin ti También vendrá Voy al laberinto Pero mi amor Ya no hay vuelta atrás Te quise más Y a mi vida Y ahora mi vida Voy a amar más Ahora está más clara El eterno camino Que nos une Y se pasa Ya que en este solo De jodida guitarra Escucha ¡Suscríbete al canal!